¿A poco vas a ir, güey? ¿Y a tu boletos, perro? ¿Cuánto? ¿Daddy Yankee? ¿Dónde? Me costó 1,800. Yo lo compré en la venda normal. ¿Daddy Yankee? ¿Y Bad Bunny va a ser a los dos? Sí. Ah, qué chingada. ¿Cuándo va a estar Daddy Yankee? Daddy Yankee viene el 23 y 24 y yo voy el 24, güey. En la arena. Pero el 24 no lo pasas con tu familia, güey. En el móvil súper. Y Bad Bunny es 3 y 4 de diciembre. O sea, una semana después. Y yo voy el 4 de diciembre, el domingo. Demasiado reggaetón para tu cuerpo, ¿no lo crees? ¿Y el viernes el Flow Fest? No, creo que es soporte o sí. No, al parecer el cuerpo humano solo resiste. Solo resiste 3 perreos por la noche, güey. Bueno. No, te lo juro que sí puedo 3. Vamos a forzar. Caes muerto. Porque el cuerpo humano no resiste más de 3 perreos por noche. El ingreso per cápita de la... Ah, la verga. Está bien verga esas dos palabras. Empezar el semana viene Nicky Nicole, güey. ¿No te gusta? Voy a ir. De vas a ver tu mano. Para ir a... Tomar foto. ¿Cómo se llama? El meet and greet. ¿Vas a ir? Creo. A ver, aquí... Esa no la tengo. ¿Quieres hacer una foto con Nicky Nicole? ¿Quieres o tienes? Quiero. De hecho, quiero casarme con ella. Pero tiene novia, güey. ¿Y usted qué es la verga? ¿Qué onda, güey? ¿Te estoy protegiendo? No lo voy a coger. No lo voy a coger. No lo voy a coger una foto, güey. Aunque si me la voy a coger. Aunque. Aunque se pudiera. Me cogería el trueno. Tenía una prima que... Tenía una relación a distancia. El vato vivía en España. Y me daba mucha risa como siempre traía su laptop para todos lados ahí en la casa de ella. Y llegaba y se la ponía así. Voy a cocinar. Le ponía la laptop ahí. Y la veía... Para picar el tomate todo el tiempo, güey. Qué pinche hueva, ¿no? ¿Pero eso qué año fue? O sea, ¿no tenía celular para hacer videollamado por WhatsApp? No, no, no. O sea, fue hace mucho tiempo. Sí, era cuando era Skype. Siete, ocho años, yo creo, güey. Que todavía seguramente era mucho más complicado, ¿no? El tener una relación a distancia. Dos años duró con él. ¿Cuántos no se debe haber cogido el pito ahí en España? Sí, güey. Pero... Pues era el... Ellos estaban... Bueno, güey. Ella estaba muy endiosada en ese pedo. Yo no creo durar ni más. Pero lo conoció ahí. O sea, estando él allá o se fue. No, no, no. Estando él allá. Conoció en una... O sea, se conocieron vía... En una página de internet. Ya sé que antes era mucho este pedo, ¿no? Sí, sí, sí. Era mucho. Ahorita ya no tanto, ¿no? O sea, ¿acaso es Tinder y ese pedo? Sí, Tinder, güey. Se transformó... Se mudó a Tinder ese pedo. Pero, por ejemplo, Tinder, güey. Si no pagas la mensualidad cara, güey. No te deja hacer match con gente que no sea de tu zona, güey. ¿Sacaso? Llamarle a la Super Premium, güey. No sé cómo se llama, güey. Ahí sí ya puedes ponerle... Bueno, quiero conocer gente de todo el mundo. Me voy a ir a España específicamente. Bueno, a ver. Ya, papá. Ya puedes conocer gente. Yo no sabía eso porque no uso Tinder. No, yo tampoco. Pero es de... ¿Cómo se llama? Domino público de Eriklas. Que es lo que se llama, ¿no? Es correcto. Upsi. Cultura general, más que nada. Cultura general, güey. Imagínate que estás así con la chava, ¿no? ¿Era una roomie tuya, dices? No, mi prima. Ah, tu prima. Es con tu prima. ¿Vives con ella? Sí, sí, tal cual, güey. Bueno, convives con ella. Eso es lo que voy, ¿no? Y ves que traes su laptop para todos lados como dices. Antes, sí. Imagínate que estás así en su repisita. Y ella... No, sí, mi amor. Usted decía que, pues, me la pasé muy mal. Pero qué bueno que ya estás conmigo otra vez. Estoy platicando contigo. Así, platicando, güey. Y tú... Ah, mira a mi prima. Su amor a distancia, ¿no? Ah, sí, qué loco. Y luego... Te acercas a ella... Pasas por atrás, güey. Y te das cuenta que la pantalla está apagada. Está negra. Sí, pero como te decía... Y tú dices, ay, creo que ella es otro problema. ¡Cucu! O está loco o está enfermo. ¿Tú, Iván? ¿Te has tenido una molestia? Sí, espérame. Pero luego... Sí, sí. Y luego lo volteé a ver... O sea, te das cuenta tú que está viendo la pantalla y te volteé a ver a ti. Pero ella viendo de frente. O sea, ella sí y ella volteó así. En el cuello así tal. 180. Güey, es que esto se da, por ejemplo, mucho. Tú dices que tu prima lo conoció vía una plataforma, ¿no? Sí, va tú. Una mamada así de esas. Se da... Yo he conocido o he escuchado de muchas historias... No he conocido porque nunca ha sido como una relación directa. No los he saludado. ¿Cómo estás? Me han platicado... O sea, me han platicado que la amiga de un amigo, güey, que el amigo de una amiga, cosas así, de que cuando vas a Cancún, güey, pues ahí es el... En México es donde más gente se reúne de diversos países, güey. Sí. Entonces, en una noche de copas, pues tú conoces a una argentina, por ejemplo, Eric. O una chava conoce a un canadiense, güey. O un italiano, güey. O una mamada así. Y ahí es donde últimamente yo he escuchado que se da más este tipo de relaciones a distancias, güey. Antes era más como que, ah, mi novio de Monterrey se fue a vivir a Ciudad de México, güey. O mi novia se fue a intercambio a Canadá, güey, mamás así. Y hoy en día creo que se da más en el... En el Spring Break, Eric. Sí. En el Spring Break ahí conoces a alguien, güey, y ya tienes una relación a distancia y ya. El chavo se va a Italia y desde Monterrey estás hablando con él todo el tiempo. Te dice que no sale. Y tu amiga la gordilla emocionada porque es que sale con un francés. Sí, es que... Oye, tú eres mi guapos. Llego me por hoy, amigo. Y que te vas a ir pronto y te va a dar la nacionalidad gringa, por ejemplo, del Estados Unidos. El que viven... Siempre viven así en lugares bien raros, güey. O sea, nunca dice que, ah, mi novio de aquí de Houston. O sea, vive en Houston. No, no, no. Siempre es como de... Country Wandsons de Massachusetts. El condado de no sé dónde ver, güey. No, es un distrito de Oklahoma que está ahí. Sí, 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 sí. Es todo. No, tú crees en el amor a distancia, güey, la neta. O sea, hoy en día. No, güey, yo... O sea, yo no... A pesar de que hoy, en el año que estamos grabando esto, para la gente que probablemente nos está escuchando en 2036, a pesar de que ya hay muchas herramientas para una mejor comunicación, sentirlo más cerca a tu pareja, sentirla más cerca, pues sigue siendo una relación a distancia en la cual, si aquí mismo, güey, te pueden llegar a engañar, güey, generar inseguridades, güey, de alguna u otra manera. Imagínate si están lejísimos, güey. O sea, es muy cabrón, yo creo. ¿Cuál sería la distancia máxima con la que sí mantendrías una relación? Yo creo que algo que esté, por ejemplo, en carro a cuatro horas, güey. O sea, que yo sí puedo decir de que, bueno, el fin de semana, el viernes... O sea, algo así como Saltillo, güey. Sí, por ejemplo, aquí de Monterrey, algo como... Saltillo está muy en corto, a lo mejor hasta... No sé, güey. Moncloa. Piedras Negras. Piedras Negras, Coahuila, güey. Algo así sacas. O acá, Tampico, por ejemplo. De que, güey, un viernes... O sea, cada 15 días, un viernes puedo, sin pedos, agarrar el carro e irme hacia allá, güey. Sí, no hay pedo. Pero si ya es algo de que, bueno, es un vuelo, güey, de una hora en el cual me va a costar 4 mil bolas cada dos semanas, pues ahí sí iría. Siento que no costea, güey. Ya económicamente ya no es sustentable la relación. ¿Estás de acuerdo, güey? Sí. Entonces sería... Amor de lejos... Depende de qué tan lejos es de pendejos. Sí. Si quieren que sea válida esta frase tan conocida. Sí, yo la neta nunca confiaría en un amor lejano. Güey, hay muchas marrillas aquí en el joveno, güey. No te vas a estar lejos, güey. ¿Para qué no te complican la vida? Vete al mercado, hay muchas pirujas que también quieren... No, pero es que, por ejemplo, imagínate que... No creo que lo planeen, sacas... Bueno, a lo mejor hay algunas ocasiones y... El amor llega, Hugo Ríos. Pero sí, no planeas tú decir, me voy a enamorar de un cabrón de... No, pero sí decides mantenerte o no. Sí, sí, sí. Sí, claro. Pero si ya estás ahí, güey. Si ya dices... Güey, pues... Me encanta esta persona, güey. Me la paso muy bien. Me divierto mucho estando con ella, güey. Pues a lo mejor... Lo puedo intentar, sacas. Esto termina matándote a la verga, güey. Emocionalmente, ¿no? No, Iván Sousa. No, creo que no. Termina matándote a la verga de alguna manera, güey. Sacas. O sea... Te manda matándote a la verga. Yo creo que... Del 100% de las relaciones a distancia, güey. El 80-90%, sin haber hecho un estudio, ni empiezan a mamar. No, soy Linegi, no hice nada. Nunca lo estoy inventando. Acaban de llegar los interventores. Me decíntela de pedo, Hugo. Sí, güey, hijos de su puta madre. Acaban de llegar. Yo creo que el 80-90% fracasa, güey. Es muy poquito, güey. Y de ese 80-90%, el 80-90%, güey, termina fatal, güey. O sea, sacas de que... O sea, termina siendo... El 80% del 90% no lo avala. Pero mira... Güey, yéndote a la verga, emocionalmente, güey. Era una depresión, ansiedad, güey. Inseguridades nuevas que no tenías, güey. Siento que... ¿Crees que es más difícil? Trae más contras que pros. ¿Crees que es más difícil, Iván? Una ruptura de pareja que te lo digan así o que te lo digan... Oye, ¿sabes qué? No, hasta más que hablar de distancia, güey. O sea, porque... Que te corten a distancia. Sí, claro, güey. Que sea como que... Terminamos. Plup. Termina la llamada. Sí, sí, sí. O sea, como que... ¿Sabes qué? Plup. Porque te quedas con eso, güey. O sea, a distancias no puedes hacer nada ya, güey. No. Ni hacerle cosquillas. Porque es la llamada o el mensaje, güey. Eso sí se puede. Hacerle cosquillas. Inventaron unos aparatos para transmitir el hocico y la panuchita. Entonces, es que no es broma, güey. No es broma, de verdad. ¿Quién los inventó, Jorge? No sé, un pinche enfermo. En los módulos, güey. En los módulos sacando y tocando todo el pedo. Es de Tesla, dicen. Sí, sí. Se conecta a unos satélites y le empieza a mamar. Una mamá solar. Hora de mamar pucha. Dicen la cosa. Mamar, mamar pucha biodegradable. No, ah, no sustentable. Sin afectar al medio ambiente. Sin afectar al... Sobre todo cuidando el medio ambiente. No, pero la vulva que trae. Son labios para besos. Ya, ya, ya. O sea, tú haces esto mientras la persona también desde su casa y se supone que fue para alimentar las relaciones a la distancia. Bueno, es más difícil, Jorge, hacerlo entonces por redes sociales o que te corten por redes sociales o despirte a alguien. No, obviamente es muchísimo más fácil porque hasta con un emoji lo puedes hacer, güey. Pero ¿cómo te afecta, no, güey? O sea, vaya recibiendo... Sí, es lo que yo te digo, güey. O sea, si yo tengo una novia aquí, güey, normalmente es nos vemos para terminar. Sí, pero puede llorar. Claro, güey. Por eso te digo. Y te detiene. Y a partir... Sí, pero te dicen que es más difícil. O sea, en el momento lloras, güey. Y pues la consola... La... Consola. La consuelas, güey. La dejas en su casa. La consuelas y a lo mejor hasta hay una reconciliación. O es como que... O es como que... Sí, ya, ni modo, güey. O sea, aunque llores no te voy a dar chance. Y el otro pedo es te mando un mensaje diciéndote que terminamos y te bloqueo y ya, güey. Ya, güey. O sea, mamá, sí. No hay forma en la que puedas dar réplica a ese... Es como si te dejaron así, güey. Oye, pero estás escribiendo, güey. Un pinche, una pinche biblia, güey. Te bloquea yo. Puta madre. Güey, pero si te mando una foto llorando. Dices, puta, ya, mi amor. Perdóname. Pero del cogidonga le está dando otro vato, güey. No, tranquilo. Me disculpan un verdadero error lo que acabo de cometer. Y, este, mal ejecutado sobre todo, hubo reyes. Disculpen ustedes. Continuamos. Tú, por ejemplo, yo creo que lo que sí es más sencillo, güey, de las relaciones a distancia a la hora de que terminas es el proceso del contacto cero que le llaman. ¿Lo han visto en TikTok? Sí. Contacto cero. Y superarlo. No, no lo sé, pero me lo imagino. O sea, el contacto cero es contacto cero con la persona con la que acabas de terminar. Por eso no lo entendía. Dicho pendejo, güey. Ya no volver a tener ningún tipo de contacto con esa persona ni mensajes, ni interacciones, ni likes, ni nada, güey, vía redes sociales y claramente mucho menos en persona, güey. Pero, ¿y eso es como una terapia para superar a la persona? Exacto, sí. Para que sea más rápido el... O sea, porque si, por ejemplo, yo termino con él y que es mi novio, güey, hoy. Y lo voy a seguir viendo cada que grabemos... Que novio culero. Cada que grabemos podcast, pues ahí no... Que novio jodido, güey. Sigo teniendo contacto. Fue un error en mi vida, que no lo voy a cometer. Sigo teniendo el contacto. Entonces, para mí no va a ser sencillo nunca superarlo porque lo sigo viendo, güey. Sigo teniendo contacto con esa persona. Para tener una relación a distancia hay dos opciones, creo yo, ¿no? La primera es que tú conozcas a la persona porque estuvo de visita en la ciudad o algo así, pero realmente vive en otro lado. Otra forma es que lo hayas conocido directamente por internet. ¿Cuál de los dos para ustedes es válido? Que lo conozcas en persona y se vaya. Sí. Creo que esa es la más prudente y más sensato de cabeza, ¿no? Sí. Chupas. Cinco tacos. Este... Ok. ¿Ustedes les parecería eso prudente? Sí, lo harían. Sí, porque ahí sí. Creo que... Es lo que decía ahorita, como que no decides, güey. Como que ya el flechazo ya ocurrió, güey. Ya hay algo bonito. Es lo que no decides, exacto. Sí, o sea, en cambio, cuando es vía chat... Ya sabes. Al principio estás hablando con una persona que sabes que vive a kilómetros de distancia, güey. A cientos de miles de kilómetros de distancia de ti, güey. Entonces usted me puede decir esto va a doler un chingo en tres, cuatro meses, güey. Pues mejor aquí lo termino, güey. Ni siquiera le doy, sacas. Y mejor F en el chat. En cambio, si estás, por ejemplo, como decía hace rato, en Cancún, güey, o que una persona venga de visita a la ciudad y empiezas a platicar con esa persona, de la nada se da algo, güey. Pues ya no lo puedes... Ya entraste sin querer, güey, sacas. Entonces, pues ya... Nada más te queda disfrutar, Lerick, moverte para que sientas más rico. Ok. Cuando te mueves sientes más rico. Ahora, hay un momento en el que cuando te conoces con la... Te conoces. Tiene relación. ¿Qué pasa? Coito. ¿Hablas tú en Coito? Porque es algo nuevo. Sí. Es haber como... Y aparte, ¿tú crees que va a ser casual, güey? No siempre, Hugo. No mames. Hay gente que sí ama, ¿no? Por ejemplo... Que sí ama de verdad. A mí no me ha pasado, güey. Nunca he conocido a alguien de otro estado... Estado civil, probablemente. De otro... De alguien que vive lejos de mí, güey. Pero yo creo que es como que estamos en Cancún, güey. O una persona viene a Monterrey y me la topo en un antro y la chingada. Es como... Pues es algo casual, güey. Pero terminas enamorándote, güey. O terminas sintiendo algo más que algo que... Decir, güey, puta, no quiero que se vaya, güey. Hicimos química con madre. Se va en tres días a Oaxaca otra vez y regresa. Anda vendiendo nada más quesitos acá a este lado. Alcancías. No alcancías. Te acaban de correr. Te acaban de correr de fuera de Mercos. Te estoy enamorado de ti ya, güey. Qué f... No te vayas ya, por favor. Bueno, entonces... Déjame una alcancía. ¿Qué pasa, güey? Después de que se separan porque, amor, acabamos de decidir que sí. Vamos a tener este amor a distancia. Que yo soy de Monterrey y tú eres de Cancún. En ese momento también entra un contacto cero. ¿Qué pasa, güey? Tú tenías esa cosquillita, ese líbido a todo lo que da y de repente... ¡Paz! Ya no tienes dónde meterla, güey. Ni cómo satisfacer tus necesidades sexuales, güey. ¿Qué haces, güey? Pues te la jala, güey. Manuelita. Yo creo que la Manuelita va a ser fiel a larga distancia. Sí. ¿No? Sí, completamente. Pero yo creo que por eso hay demasiadas infielidades en ese tipo de relaciones, güey. Creo que esa es la razón principal. necesita que le den cariño, Eric. Mantenimiento, Hugo Reyes. Cada de perdido una vez a la semana darte mantenimiento, una picadita de culo o algo de perdido. O sea, pero ¿a poco realmente... O sea, sí, a su criterio, al de ustedes tres. Me encanta coger a mí. Todas las semanas yo te perdí un palenque. Puede ser 24-7. Sea hombre, sea perro, sea gallina. Con que yo me venga, yo termine. Yo tengo que terminar en algún cuerpo humano de diferencia. ¿En algo vivo? ¿En algo vivo? Como en la poposada del año pasado. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Este, bueno, les preguntaba, eh, o sea, ustedes realmente, o sea, si tú tuvieras una relación a distancia, ¿tú crees que uno de los principales peros a tu relación sería que no puedes tener sexo con ella? Yo creo que sí, güey. O sea, yo creo que hoy en día... O sea, no te puedes aguantar seis meses. No, no sé si pueda. Nunca lo he hecho de alguna manera. Hace algo como obligadamente, sacas, güey. O sea, lo hacía porque tenía, sacas, porque no había más que echando una chingada metida. Pero no... O sea, no me ha tocado. No sé, güey. Probablemente si es mucho el amor, güey. Si hay... Porque siempre hay como otras maneras, ¿no? De que, ok, la videollamada, cachonda, güey. La nude. La sex cam. Sí. O ese tipo de cosas. Mándame unas fotos de más abajito que se ve lo de aquelito. Y puedes la primera semanita puro texto, güey. Tienes toda la razón del mundo, güey. La segunda semana. Y vas ahí jugando como juegas también en la relación para que no se vuelva monótono el... En la relación presencial. En la relación física. Le mandas corazoncitos. ¿No? O sea, en una libreta pones el corazón de ella. Así. Eh... Luisa y Jesús. Él y Cota. Y así. Con una flecha. Le mandas fotos. La sangre cayendo en un vaso. Y tú no, gorda. Mándame unas fotos de tus tetas, hombre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hombre? Chingada madre. Micha corcía, estamos grandes. Creo que yo sé lo que quiero y tú sabes lo que quieres, ¿no? Y queremos coger los dos, hombre, chingada madre. Sí, mándame unas fotos, hombre. Pero estoy en el trabajo, amor. Métete al baño. No hay pedo, güey. Al baño. No hay pedo el peso nada más tantito. No todo. No más así tantito. Pero estamos a cero grados, Erick. Por eso me gustan tus pezones de pivote y antebici. Duros y largos. Poste de pila. Están bien ricos los sombreritos. Los sombreritos de charro. Además, sé que te la decí la mitad porque me gusta dejar algo a la imaginación, amor. Me imagino la otra. Sáquenla. Sí, la más chica ahí en tu casa y ya me la enseñas toda. Las dos, las dos, las dos. Para que se vea así parejo. Ándale. Es que me gusta la simetría. Me gusta la simetría. Me excita la simetría. Señor, ¿se puede salir de Radio Shack, por favor, y dejarme... Está con la web. Y como le gusta que le hable sucio, por el micrófono de la cámara de Steren. Supervergas 3000. Hombre, perra. Señor, señores, es la de seguridad. Se excitó, se excitó. Es la de perifonador. El micrófono del perifonador. Que está conectado al bocho que está allá afuera. Al de la oferta. Tenemos aquí las empanadas. Ándale, perrita. Ándale. Ándale. Que se vean los dos. El circo de los payasónicos llega a tu colonia. Ándale, mamita. Sáquete los dos. Con regalito. Te quiero dar un regalito. Ya te le puse un moño. Ándale. Campita en sus años últimos de carrera. Ándale, porque ya se va a acabar. Lore, Lore y su chaquetón. Ya ves, hasta Lore, Lore. Ya estás escuchando. Qué comunicación. Iván Socea es el único que ha tenido una relación a distancia de esta mesa, ¿no, Iván? Sí, güey. Ya sé, nada más estoy mamando con la banda. Sí, cuando se dio, la idea, como comentamos hace rato, era que ya no se iba a ir, güey. O sea, la intención era que ya viviera aquí, güey. Todavía se peló. Se peló. Se peló. O sea, güey. Como el chapo. Un contexto. ¿Cómo la conociste, güey? No, hay idea de la conocía, güey, desde hace mucho tiempo. Y luego coinciden que viene aquí a Monterrey porque su hermana estudiaba aquí. Y, pues, decidimos como que empezar la relación. Cuando platicamos, la idea era yo aquí me quedo y aquí empiezo a estudiar. O sea, aquí en Monterrey, güey. Entonces, después de un tiempo, o sea, yo te estoy hablando de dos meses que no estaba estudiando y iba a empezar a estudiar en enero. Ya me hice en, pues, a final de año, güey, el 31. Dicen, no, no te creas, a final de mes. Digo, a final de, de año, güey, o sea, en el mes de diciembre, ya dice de que, ¿sabes qué? Pues me voy a regresar ahí a donde soy. Y, pero ya andábamos, güey. ¿A Finlandia? Sí, o sea, ya, ya, ya no tenías esta de que puta, pues mejor me voy a la verdad. Sí, o sea. Ya estabas más metido que la verdad. Sí, o sea, ya estaba más allá que para acá. Ya no podía, ya no podía decir de que, bueno, pues. ¿Cómo tú sin retorno, güey? Pues que te vaya bien, sacas. O sea, ya no era como que, no, pues ya no vamos a andar, ya no, este, ya no vas a estar aquí y vamos a terminar. Porque es el pedo, güey. O sea, como ya tienes la relación, güey, tú dices, pues ya estamos, güey. Nos la fletamos a ver hasta dónde llegamos. Y que, y que aparte, o sea, no es porque lo hagas obligadamente, o sea, ya no puedes, güey. Es como, no, pues ya no quiero, güey. A lo mejor ahora, si esto me lo hubieran dado cuando no estaba enamorado, cuando no estaba enganchado, pues la respuesta hubiera sido, no, enojalo, güey. Ajá. Pero ya estoy metido y no porque diga, ay, no, pues se va a enojar si me voy a la verga, ¿no? Es como, no puedo, güey. Aunque quiera, no puedo irme. Bueno, así creo yo. Sí, sí, o sea, no es opción en el momento, güey. O sea, no lo ves como una opción. Si no, la opción es, pues, pues a ver qué sale, güey. A ver qué. Y así duramos dos años. Y el pedo es que involucras los sentimientos. Pasa de ser, pasa de ser el guisito de que, eh, conocí a una chava allá de Puerto Vallarta, güey. No, véndete ahí, güey. Te chida, te chida. Ya me la pise tres veces, güey. Y de repente te das cuenta que te enamoraste, güey. Y ahí es cuando perdiste, güey. Ahí mamaste. Ahí ya vas a hacer todo porque se mantenga. Ahí es donde ya no le cuentas nada morboso a tus amigos, güey. Exacto. Ahí ya es como que ¡Respétalo! Sí, ahí ya se vuelven. Bueno, bueno. Todo el tiempo. Pero muchas veces uno tiene la iniciativa de que sea algo casual. Sí, sí, sí. Ya me van a empezar otra vez. Ya lo vi venir. Sí, sí, sí. Y ya pesa, güey. Haces lo que sea. Te consigo casa aquí, mi amor. De verdad, neta. Yo vivo con mis jefes y me la paso con madre, pero te lo juro que me salgo por ti. Prometes cosas que a lo mejor ni vas a hacer. Sí, güey, sí, sí. Sí, vendo el play, vendo el play. Ya piensas más en soluciones, güey, que en excusas para terminar o en cosas así. No es como ok, ya está el problema aquí, ya te vas a ir. Bueno, ¿cuánto cuesta el viaje cada dos semanas, güey? ¿Cuánto me voy a gastar? Justo eso pasó ahorita que les dije que... ¿Qué qué? Que reaccionó. Salieron las ideas de cómo las hacemos. Ah, o sea, ya empiezas a decir que bueno, ¿qué puedo hacer, güey? Sí, o sea, cada dos semanas empiezas una planeación, güey. Mil bolas que no gastaba ahora, güey. Pero bueno, como no va a estar dos semanas, pues esas dos semanas no voy a gastar mucho porque no voy a salir con ella. Entonces voy a gastar cuatro mil bolas cada mes. Me enamoré de eso, pero... Todo ese tipo de... Adelantar, que te quedaría como clic, güey. Con ese tipo de cosas vas viendo alternativas y haciendo una planeación, como una estrategia, güey, para ver cómo... ¿Cómo sale el foto? ¿Cómo sale el foto, güey? ¿Sacas? ¿Cómo qué, Hugo? Escribiendo en la pared de vidrio. Si es rentable, ¿no? Tu relación a distancia o no lo es, güey, porque también puedes decir, güey, pues se va a ir a estudiar a Canadá, güey. Sí. Mames, no lo voy a ver en un año, güey. ¿Estás de acuerdo? O sea, ya... Vuelos para Canadá. Putas a domicilio, yo buscaría... En vez de... ¿Cómo verga coger cada... ¿Cómo terminó? Baratamente. ¿Cuáles son los síntomas de la pálida? ¿Cómo terminó una relación a distancia sin que se sienta mal la persona? Si se siente mal yo, porque yo estoy enamorado ya, pero ya quiero terminar porque me va a doler un vergo en nueve meses a mí. ¿Cómo hacer que me dejes de gustar? TikTok, buscar. Sí. Contacto cero, dice TikTok. Amor a distancia, ponen en TikTok. ¿Cómo pedirle de manera sana que hagamos una sexcam? ¿Cómo cogerme a su mejor amiga sin que se dé cuenta? Pero nunca vivirían... No me funcionó. Nunca vivirían la experiencia, güey. Te checaron el historial. Del navegador. O sea, por ejemplo, tú, güey, que ya tienes tiempo con tu novia. Si ella de repente te dice, ahorita, güey, después de los 25 años que tienen como novios, te dice, eh, ¿sabes qué? Me tengo que ir un año, güey, a Canadá, como dijo Hugo. ¿Qué pedo? ¿Qué le dices? No, pues... Depende de qué sea. Como es para superación personal, yo digo, adelante. No, jamás la detendría. Pero conmigo no cuenta. No, pero no te está pidiendo permiso, güey. O sea, se va a ir. La amo tanto que la dejaría ir. Que le daría permiso. A ver, cabrón. ¿Quería ir, pendejo? Pero, o sea, terminarías con ella. Sí, pero la pregunta es si terminarías con ella, güey. Sí, es como, a ver, me voy a ir a Canadá un año, güey. ¿Qué pedo con nuestra relación? Esa es la pregunta. Ajá, sí, sí, sí. Como es una relación ya tan duradera y tan... Longeva. Profesional. Te paga. Ya te paga por andar con ella. Te paga su mamá. Por mes. Sí, me dan Infonavit. Por eso sí intentaría que... Vamos a ver si aguantamos el año. Porque se sabe que hay un regreso. Pero si es indefinido, güey, yo creo que eso te da menos esperanzas. Es como... La cárcel. Como la guerra, ¿no? Te paga la guerra. No sé si vaya a volver. Sí, sí, sí. Pero tendría... Es como ir al Mundial. Te va a ir al Mundial, pero... ¿Cómo? En algún momento se va a acabar y va a regresar para acá. Porque vas y vienes. Pero, por ejemplo, si eres mexicano, te puedes aventar de un barco y morirte a la verga, güey. O puedes llegar y regresarte. Sí. Nada más pisas, corres. Piso y corro. ¿Qué es lo que hace mi querido México? Muy bien. Excelente. Vamos a analizar el Mundial, güey. Muy bien. Entonces, dirías que sí, güey. O sea, si seguirías... Sí, se enteraría por una relación que valga la pena. O sea, una relación seria, formal, curadera, bonita, hermosa, bella. O sea, pero desde cero tú no contemplarías tener una relación a distancia. No, yo creo que... Como dicen por ahí, ni por la anécdota. No. ¿Sabes que puede ser una anécdota bien culera? ¿Qué anécdota tan mierda acabo de decir? Sí, pero no. Pero... O sea, ¿te acuerdas que si te van a elegir, güey? Vas a sufrir un vergo, te va a generar ansiedad, depresión, va a estar más culero porque tal vez no te puedes desahogar directamente con ella. Te vas a cerrar a nuevas relaciones también. ¿Quieres o no sentir el sentir un abrazo, güey? Una palmadita de va a estar bien, todo este rollo. Creo que eso también debe de influir bastante en el estado de ánimo de la persona, ¿no creen? Exacto, güey. Y es algo que simplemente nunca se va a poder transmitir por una pinche computadora. Entonces... Y aparte, o sea, lo digo obviamente por experiencia, güey. El hecho de tener una relación a distancia sí es muy de... que a veces te toca hacer cosas muy... turbias. Dilo, Iba. Sí, güey. O sea, por ejemplo, yo para... No, no, no. O sea, me refiero a que, por ejemplo, yo para... Le enviaste tu semen por correo. Salvar. Con tu ría, Dios mío. Amor, checa lo que te embellequé. Checa lo que te mandé. Checa lo que te mandé. En una cajita de McDonald's. Dice... ¿Huela pescado? ¿Qué es? ¿Huela atún? Ay, me mandaste atún. Del fresco, ¿verdad? Jocoque. Andas en Tampico. Lo... A la verga. Mmm, que le guste. No mames, peor. Hasta allá, güey. Iba a mí lo que... Era una prueba pinche enferma. Que en esta relación, este... Pues a mí me tocó, por ejemplo, una ocasión en la que... Pues el pedo ya se estaba... Eh... ¿Cómo me pongo a llamar? Rompiendo, güey. Estamos terminando. Y yo viajé, güey, de aquí hasta allá solamente en tres días. O sea, para solucionar el pedo. O sea, fui tres días y regresé, güey. O sea, pero esto en un lapso de cuánto tiempo. Por ejemplo, hoy estaba valiendo verga y luego... Agarra un pinche avión a la verga. O sea, hoy mismo compro un vuelo para mañana. No, no, no. O sea, llevábamos como... Pues a lo mejor como dos semanas, güey, de que ya... Sí, se me ha terminado. O ya terminados. No, no, mal pedo. ¿Cortante o... Mal pedo de que ya estamos a nada de terminar, güey. O sea, ya era... O sea, dos semanas píquele y píquele. Sí. Y así de que... Si no voy, se va a acabar este pedo. Y si me la enfrenté, güey. O sea, pero ¿fue una amenaza de ella de que si no viene...? No, 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 no. Para nada. O sea, tú mismo dijiste tengo que ir a huevo. Sí, yo dije... Volvamos a lo mismo. ¿Fue un pedo por ti? Este es un pedo, güey. ¿Eh? ¿Fue un pedo que tú iniciaste? Eh... Que yo recuerdo, no. No, fue monotonía o fue algo así, ¿no? Sí, algo así. Fue algo de... Pues de este pedo de la distancia. O sea, eh... Fue algo que yo dije de que... Pues tengo que ir a solucionarlo personalmente, güey. Porque así no vamos a poder, güey. O sea, por llamadas, por mensajes, no se va a arreglar este pedo. Entonces sí fue como que... Pues ni pedo, güey. Me lanzo el fin de semana y me regreso, güey. En el nombre del amor. En el nombre del amor. Contra viento y marea. Y tal vez contra el mundo. Erick. Y... Y este... Y sí, perdón. Y... Fue como que llegué el... El viernes, por decir... No recuerdo los días. Llegué el viernes, güey. Ese mismo día la vi y luego lo vimos al día siguiente y al tercer día yo me tenía que regresar. Y arreglaste. Pura verra. Sí, arreglaste, ¿no? Sí, ya lo terminamos, de hecho. No, no, sí arreglamos. O sea, en ese momento. Pero dime que la reconciliación fue de que... Paz, 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 paz. En sus días andaba. Ah, qué... Le acabo de bajar ayer. ¿Cómo vas a preguntar? Que cuál era lo que más extrañabas de estar en una relación... Ah, el contacto físico, obviamente, güey. O sea, no me refiero al sexo, sino que... Ajá. Estar con la persona y por ejemplo... Poder salir. Sí, exacto, güey. Eso era también... Porque pues obviamente los fines de semana, más allá del trabajo y todo eso, pues obviamente a veces yo salía con mis compas o ella salía con sus compas y no era... O sea, había momentos con madre que hubieras estado tú aquí o con madre que tú hubieras estado en la fiesta de mi primita, güey. Eso era lo que... Güey, pero por ejemplo, ¿tú organizabas como dates a distancia, güey? Por decir, yo he conocido de las relaciones con la distancia que he conocido es como, bueno, este sábado ni tú ni yo salimos, güey. O sea, no vas a salir con tus amigos ni yo tampoco. Ok. Nos vamos a quedar en mi casa, güey. O sea, tú en tu casa y yo en mi casa y vamos a ver cierta película y vamos a comprar la misma cena los dos. O sea, a pesar de que tú allá... Está bien puñetas eso. Bueno, yo pregunto porque yo he conocido gente que lo hace, güey. Sí, hay gente que lo hace, güey. O sea, ¿ustedes no realizaban un date? No, no, no. O sea, ¿a distancia nunca de qué? Nunca, yo nunca. Hoy vamos a quedarnos en la casa, por ejemplo, no sé, güey, a jugar play y tú en tu casa y yo en la mía, güey. No, lo que a lo mejor quizá hacíamos era de que sí, de que en la noche llamamos y platicamos sobre esto, un chismecito o algo así, güey. Pero pues era como que un compromiso de que a tal hora... Sí, un compromiso diario de lo que en cuanto se pudiera. Ah, sí, vamos a ver esta película juntos. O lo que hacíamos pues era lo típico de las series, güey. O sea, ir viendo la serie al mismo momento y cotorramos sobre eso. Yo creo que ese tipo de relaciones tienen fecha de caducidad. El ser humano tiene que vivir de una interacción física. De un complemento. Por más que puedas sobrellevarlo, no creo que... En algún momento tiene que explotarlo. Sí, o sea... No vas a poder tener éxito en una relación así. Obviamente era la ilusión, yo creo que en todas las relaciones a distancia, pues la ilusión es que en algún momento dices, eh, güey, ya llevamos dos años, pues ya te va a tocar o venirte a vivir conmigo, o sea, al estado donde yo vivo, o que a ti te toque venirte para acá, güey. O crees que vamos a tener hijos a distancia también, hija de tu hija madre. Yo tenía... Te embarazo y me voy. ¿Qué dijeron estos güey en su gusano cotorra? No, no. Pero, o sea, te digo, la ilusión a lo mejor en algún momento en todas las relaciones a distancia, no creo que haya una persona que diga, yo toda la vida quedo hasta a distancia. Es el punto de decir, eh, güey, ya llevamos tres años o desde un inicio, güey, empieza la planeación de que, pues, yo acuérdate que nada más en tres años... En tres años ya, este... Voy a terminar mis estudios, güey, y ahora sí estoy libre y hacemos lo que tú me digas, güey. ¿Y volverías a intentar una relación a distancia, la neta, güey, después de lo vivido? Bueno, no hace poco. Tuve la oportunidad, por así decirlo, de conocer a alguien a distancia y sí le puse como que... Era una cuenta fake, Iván. Ah, esa es otra. Ah, esa es otra. Y le dije, ¿sabes qué? No, no le dije nada, sino simplemente cuando vi que iba un poquito ya avanzaba la cosa. La gusté. La ilusioné y la gusté. No, 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 no. O sea, no, nunca, nunca, este, intenté algo, vaya. O sea, la morra sí me gusta, pero no es como que va a intentar. Sí, güey, ¿para qué chingos lo muevo? No quiero. Ajá, sí, o sea, ¿para qué empiezo a andar ahí picándoles y como quieran no me voy a animar? Sí, no me lo voy a picar. Güey, por ejemplo, o sea, hemos... Si no va a ser de verdad. Ya hemos hablado toda esta media hora, no sé cuánto, y veamos de lo negativo, güey. O sea, ¿hay cosas positivas en una relación a distancia, Iván? Sí, poderte irte de puto si tú quieres. Sin ser infiel, güey. Esa es de ser infiel, güey. Que no se dé cuenta que hay otro beneficio. ¿Y que no te estén cagando el palo acá? O sea, legal. Que no se quieran bajar del carro en pleno Miguel Alemán. Yo creo que... Las peleas creo que... Un beneficio puede ser... Que no también tiene una botella. También es, Iván. Puede ser el buenos días, güey. ¿Cómo? A veces el que te dicen buenos días se siente bien, güey. Pues se lo pueden desear por texto. Sí, pero... Creo que ese es el lado bueno de que tengas una pareja, pero en otro lado. Es lo que no cambias. Ajá, es lo que no cambia. Eso no va a cambiar, güey. A lo mejor... Van a estar escribiéndose. Yo creo que lo bonito, güey, es esos detalles de amor, de cariño. Porque sí caemos en este pedo de la monotonía que como la tengo aquí ya la sientes asegurada, güey. Tanto hombre o mujer. Y no terminas por ser cariñoso todos los días, güey. Entonces, a cambio, a distancia, güey, trata de demostrar siempre el amor porque dices, puta, la tengo a distancia, güey. Otro güey me la va a agandallar. Sí, o sea, es como... Tratas de... O sea, el amor que no das físicamente tratas de darlo más... Ah, sí, sí, sí. De manera virtual. No, sí, sí. Pero... ¿Nunca va a llegar a sentirse igual? ¿Qué podría ser equiparable a demostrar... O sea, ¿de qué forma, aparte de decir te amo por texto, puedes demostrar más amor? Chilorio. No, pues yo creo que... Ya anda, güey. O sea, sí. No sé puños, pero allá no es a distancia. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Bueno, no entendí. Yo no me sentaba, güey. No entendí la pregunta, entonces. No, o sea, vivir contigo. O sea, yo creo que era una llamada de teléfono, güey. ¿De qué forma? Ah, ándale, creo que eso puede estar así. O sea, la llamada de teléfono es lo equiparable a decir, oye, voy a tu casa en la noche a echarme un elote contigo. Déjale, explico, porque pareciste que no pusieron atención. Yo me refería... No te entendí, güey. Ok. Yo me refería... Tal vez no lo expliqué yo. Yo me refería a... Puta, se me fue el pedo, güey. A ver qué hagamos. Ah, ¿de qué manera puedes tú equiparar... No, ¿de qué manera tú demuestras más amor por texto que no sea con un te amo? O sea, en persona puedes demostrar amor abrazando, besando, yendo por ella, yendo por ella, cuidándola, llevándola a su casa, acariciándola, comprando esto, saliendo juntos, hacer el amor, de muchas formas. Es una llamada a larga distancia. ¿De qué forma podrías hacerlo, güey? Que no sea un te amo por texto. Cuando hubo una llamada, pues tal vez sí. A lo mejor los dijeron. Fíjate que... Digo, a mí no me gustan mucho las llamadas por teléfono. Y... Tampoco. Y aunque yo estuviera a distancia, no era fan de hablar por teléfono, güey. O sea, porque realmente no es algo que yo... O sea, pero... ¿Con el texto te comprobabas? Sí, sí, sí. Pero realmente no es una prueba de amor, de repente, güey, sí. Realmente no es una prueba de amor, es de comunicación, pero... Ajá, o sea, hay un tope. O sea, porque muchos me decían de que, ay, seguro todos los días hablaban a la noche. No, güey, porque a mí no me gustaba hablar por teléfono ni con ella ni con nadie de aquí cerca, güey. Porque no es algo que yo disfrute, güey. ¿Sacas? Y al contrario, como no era algo que siempre disfrutaba, güey, cuando pasaba era algo que yo tenía ganas de hacer, güey. ¿Sacas? Eso era lo chido. Respondiendo a tu pregunta, digo, no sé si la entendí bien, güey, pero el hecho de que te mande algo porque se acordó de ti cuando... Como una carta de amor, algo así. No, no, no. O sea, que por ejemplo, vi esto de tu equipo favorito. No, 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 cabrón. O sea, que yo vi, en mi ejemplo, vio algo de Cruz Azul, güey. Y le tomo foto y en la tarde vi esto y este Cruz Azul. Me acordé porque tú le vas al guío, bla, bla, bla. Ah, ok. Sacas como que saca esas referencias, güey, de lo que a ti te gusta y cuando lo ve durante la tarde o durante su día, pues te lo manda como diciéndote que para qué veas que me acuerdo de ti, güey. Yo creo que lo que puede también estar chido, güey, es, por ejemplo, que te envíe cosas, güey, físicas, ¿sacas? O sea, por ejemplo, que tú tengas una nave de distancia y de repente sin avisarle, obviamente, sorpresa, güey, llega Amazon y te trae un peluche, güey. Un micrornito. O sea, algo así de que pues es un detalle que no estás yendo tú presencialmente a dárselo, güey, pero pues bueno, está la paquetería y te lo llevan. O sea, regalos. Que te dé regalos. Sí, algo material, güey, algo que te haga sentir. Pero exacto, material. Sí, sí, sí. Porque es la manera en la que puedes, pues más que material sería como un detalle, ¿no? Como de que... Pero es algo material. Sí, sí. Sí, lo que Blas menciona es, o sea, es lo que dice, güey. Güey, si yo digo, o sea, con palabras o con acciones, yo te pongo un abrazo y vas a entender que te quiero. No, no hay manera. Pero él dice, por mensaje, güey, al ser una distancia, una relación a distancia, ¿cómo tú vas a sentir que esa persona te ama o te quiere, güey? Porque por más texto que le escribas, texto que le escribas, es texto, güey. Sí, sí, sí. Pero es más... Es que me acordé de ti. Claro, güey. Por ejemplo, las acciones, güey, como no sé, güey, por decir, o sea, una caballerosía a distancia sería como de que, ok, ¿te vas a subir al Uber? ¿Vas a ir al Uber de tu casa al trabajo? Bueno, márcame y nos vamos hablando por teléfono todo el Uber. Es un decir, güey, por ejemplo. Como acompañamiento durante sus... Te estoy acompañando a distancia, ¿no? Haciéndote sentir como más segura, güey, de que vas hablando conmigo en tu Uber. Bueno, eso yo le he aplicado, güey. O no sé, güey, algo así por el estilo, ¿no? Al compartir tu tiempo conmigo, pero... A distancia, güey, pero compartir a fin de cuentas. Pero sí me parece algo que puede llegar a trastornar el hecho de pasar la noche, la vida, los días con alguien por una llamada. Sí, está, cabrón. Imagínate, vamos a comer. Sí, vamos a comer. ¿Qué comemos? Comida italiana. Lo voy a poner aquí. Tú vas a un restaurante de tu familia y aquí está la laptop y ahí me ves. Sí, ahí. ¿Me escuchas? Pero pues es que... Ahí está. Sí, güey, pero pues es la ilusión. Volvemos a lo mismo. Pero voy a que eso... Creo que eso te puede mandar a la verga. Sí, güey. O sea, uno lo vive, güey. Dice, esto es momentáneo, cabrón. O sea, esto son... Estoy hablando de dos años que vamos a estar así y los aguanto, no hay pedo. ¿Por qué? Porque ya sé que en tres años yo ya termino de estudiar o ella ya termina de estudiar y pues nos vamos a juntar, güey. ¿Me explico? Entonces, difícilmente la gente que tiene una relación de instancia ve las cosas así como tú le estás diciendo, güey. Es que creo que tienes que ver que te convenga y que es algo que en una balanza valga la pena, ¿no? Es que es... Como por ejemplo, va a regresar. Ah, bueno, es el amor de mi vida que conocí aquí. Se me va dos años pero regresa. Pues creo que ahí es muy válido. Pero si, por ejemplo, pues es algo que no sabes para dónde va. Sí, o sea, ahí ya empiezan las dudas, güey. Que se van a juntar hasta que se lleguen a casar, güey. Y que van a empezar a dudar porque no están juntos y luego ella no me acorda de ti y se me antoja otra. Y que aparte, o sea, no se conocen, güey, de todo lo sacas. O sea, no se conocen del todo a pesar de que hablaban todos los días, güey. Pues yo no sé qué te echas pedos en la noche, güey. Me voy a casar contigo y ya. En realidad, eso te dejas de conocer a las personas, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Pero, vaya, yo, por ejemplo, yo ya sé las cosas físicas que hace Iván, por ejemplo, que se echa perro, güey. Es sonámbulo. O que... Pero creo que... No, lo importante, lo importante, güey. Pero... Si que está de la nada el comiendo y se rasca la barra así como perro, güey, o algo así, pues ya son detalles que tú ves y que tú dices, a la verga, eso no me gusta. Los perros se rascan las barras. Se pica el culo y luego se huele el dedo. No mames, güey. Yo creo que la... O sea, uno de los factores, güey, que puede ayudar en relación a distancia es qué tan seguido se ven, güey. ¿Me explico? O sea, si es una distancia, güey, que llevan dos perros años sin verse, güey, o sea, en persona, es como que te estás mamando. ¿Para dónde vamos? Las nalgas, no me he dado cuenta. Y digo, en lo personal, a lo mejor lo que ayudaba un poco a la relación era que a lo mejor cada cuatro meses, seis meses, nos veíamos, güey. Se nutriera. Entonces, se vivía en... O sea, vivíamos juntos, a lo mejor, por llamarlo de una forma, durante 15 días, 20 días, güey, que yo iba de vacaciones o que ella venía de vacaciones y ibas conociendo a la persona ya viviendo contigo, güey, sacas. Que a lo mejor, como dice Eric, no la terminas de conocer y puedes ver solamente el 10% de lo que es en realidad, güey, en esos 20 días que convives con ella diariamente. Pero, pues quieras o no, el hecho de que haya falta menos para verte, güey, porque ya quedamos en julio. Tienes ahí la meta, o sea, estás viendo la meta, ¿no? De que, ok, es enero y en febrero la voy a ver, güey. O sea, ahí está. Esa es la motivación de la cual me estoy jalando. Exacto. Es como la liana. Eso es lo que te hace sobrevivir, güey. Eso es lo que ahorita preguntaron, de que si sería lo bonito a destacar de un amor a distancia, güey, es la ilusión que te hace que en algún momento va a pasar lo que quieres. Y tal vez, tal vez, hasta valorar más a la persona. O sea, es decir, güey, madre, güey, no puedo vivir sin ti, güey. No porque estás pendejo, por eso es lo que yo no te voy a entender. Es mi culpa. Lo que yo no llego a entender ahora es cómo es que la gente va a poder vivir sin el Popodcast, güey. Sí, es correcto. Lamentablemente, sí. No le vamos a decir fecha, pero poco a poco el Popodcast se va a ir. Sin más detalles, entren a Popodcast.com 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 Y ahí encontrarás todas las redes sociales de los integrantes del Popodcast, así como los diferentes contenidos que realizamos en este bonito canal, en este Spotify también, porque nos escuchan en Spotify, en Amazon, en todos lados. Ahora también, si Amazon quieres un contrato con el Popodcast, mándame un correo a arroba. Dice Amazon, mejor nadota. Mejor me quedo con aquel güey. De haber sabido, no le voy a pagar a ese güey. Como el batido de la colonia que tiene 235 seguidores en Instagram y el vato le pone de que colaps, correo. Negocios al correo. ¡Hombre, chingas a tu madre! ¿Quién va a querer dejar el correo? Tienen 10.000 seguidores pero son puros... Comprados de la India. ¿Quién no mandaba un mensaje a los gamborimbos? Me faltan 3 seguidores para los 1.000. Ahí sí hay 3 seguidores. Déjenme seguir para que seamos 500. Campaña para dejar de seguir, igual. No, no, no. Vamos a llegar a los 1.000. Quiero llegar a los 1.000. Quiero llegar a los 1.000. Oye, ya déjate las verijas, hijo de tu pinche madre. Oye, chingados, te afecta a ti. ¿Qué pedo con tu puta gonorreal? Son tuyas, ¿o qué? Son tuyas. ¿Qué te molesta, güey? Que me las estás agarrando también a mí. Por abajo. Oye, ¿qué te iba a decir? Estaba muy contento. ¿Qué te iba a decir? Porque casi metí a la pata. Salí con una chica de lejos. Lamentablemente le metían muchas riatas. ¿Qué te parece? Fine, fine, fine. Very good, very good, very good. Very good, very good, very good. Es que es en vivo esto. Puede pasar, ¿no? Sí. Échale, Iván, Saucera. Échale, Jorge. Claro, claro, claro. Es que yo no sé por qué Erick siempre quiere hacer esta mamada. Sí. Si tampoco es como que le venga súper preparado. Sí, sí, sí. O sea, él es como, o sea... A Erick le gusta comer caca, güey. Él nomás dice uno, güey. Es como ves al güey que sabes que te aportes la madre y lo empujas a la madre. Y lo matiste. Ya me toca el vergasmo. Vámonos. Tú no ni lo piensas, güey. ¡Qué güey! En el rancho conocí a una güera muy hermosa pero me tuve que ir de ahí porque su papá tenía la verga bien pa' ¿Qué te parece? ¿Qué vas a o sea? No, no, yo no tengo. Nos batearon de la radio Ya mejor ni voy a ir Ya no voy a hacer casting No es cierto, sí. Es lo que queda del año. De la radio me voy a ir ¿Qué te parece? Iván. Conocí a una persona Íbamos un poco lento Me dijo que era ya Milet Y resulta que era Ernesto ¿Qué te parece? Llevaba cinco minutos pensando en una rima así como esa, güey. No podía. Ya me la maté este güey. Así de la verga. Dale. Ayer conocí a una morra. La verdad es que vivía bien lejos. La roscadilla, digo. Le dije si podíamos ser novios. Y mijo, estás bien pendejo. ¿Qué te parece? Fine, fine, fine. Perego, perego, perego. Échale Hugo. Cerramos con todo, mi Huguito Reyes. Confiamos en ti todos. La selección está contigo. Chaco Jiménez. El rebote, la verdad. El rebote. De camino a Navojoa. Conocí a una niña linda. Se subió en Ciudad Moras. Y... Ya está, tu puta madre. La sentía. No, pero se me ocurrió ni ver. La sentía. Bye, bye, bye. Venimos, venimos, venimos. Bueno, pues, eh... Voy a seguir haciendo castings. Uno colaborativo. Uno colaborativo. Tú empiezas, Erick. Termina clap. Ayer me fui a España. En un avión de primera clase. Llegué a donde estaba mi hermana. Que ni caso me hace. Chilazo, güey. ¿Qué te parece? Agarra el rollo. A ver, empiésela tú. Todos sabemos que las hermanas mayores no te hacen caso. Empiésela tú. ¿Eso qué es, pendejo? La de Iván no le hace caso nunca. A ver, empiésela tú. No, porque está muerta la pendeja. Tranquilo. El podcast lo de mi mamá. Termina, Erick. Ok, entonces lo voy. No, güey. La hermana muerta de Iván. Tenía un culote. Mal le pido que me la respeten. ¿Qué te parece? Porque tenía un corazón soto. ¿Qué te parece? Ahí va a otro lado. Termina, Hugo. Que la verga. Eso dijo toda la gente. Ya se estaban yendo todo. Ya estaban poniendo la exitación. La gente ya se estaba parando para irse. Ya te pareciera sugerencia del siguiente video. Que la verga. El podcast no va a catar. Chance ni al otro mundial. ¿Pero qué me dices de la selección? Que Argentina nos va a empinar. ¿Ya nos empinó? No. ¿Ya nos empinaste, Hugo? No, creo que no. ¿Sí? ¿Qué te parece? Si la raza no comenta. No es cierto. ¿Cómo le ganamos a Polonia 3-0? Ojalá. No, todavía no. ¿Sí? Ya, güey. Ya le ganamos. No, porque es martes, hoy es lunes. Por eso. Bye. ¡Tu podcast cómico, mágico, musical! Bye.